¿Qué tal chicos? Bueno, hoy les traigo otro video y esta vez es para enseñarles estas dos figuras que hice todavía hice dos, ahorita se les voy a enseñar y es el impuesto matando a un tripulante naranja y trae su pistola y bueno, lo está viendo el niño esto la verdad que esto no me gusta decir porque es muy triste y bueno, este es el impostor, aquí trae su pistolita y su cartel de plátano y bueno las siguientes figuras así para que lo vean acá el tripulante chiquito y aquí está el tripulante muriendo con su moneta aquí está así y acá está mi skin lo único que le falta es perrito y me gustó como esta me gusta el tripulante en la cabeza está muy bonito y acá está otro está el las de un skin color celeste con su tripulante perdón si hay ruido aquí está el este volán de color negro con un sombrero de aquí y bueno y bueno aquí está el impostor que realmente se lo voy a poner en la alcantarilla para que se vea como si estuviera observando y con su lengua lo pueden ver y sus dientes después después tenemos al tripulante vestido de astronauta que creo que fue de mis preferidos está muy bonito me gusta el traje y acá el sombrero y bueno el siguiente es la mascotita del alien está fácil me gusta como quedó aquí está el tripulante color rojo nada más que no trae ningún sombrero luego lo voy a personalizar y aquí está un tripulante muerto con su huesito y el último es que ya les había prometido a mí es Lautaro Dogo su skin de que me tomó mucho tiempo hacerlo estuvo difícil el pico del cuervo pero no, bueno chicos eso vendría siendo todo sacarlo los muñequitos y bueno hasta la próxima